de la comuna de Pelarco, César Castro, coordinador de cultura de dicha comuna. Nos vienes a invitar a todos y por supuesto a ustedes en sus casas a participar de la fiesta de la lana en su tercera versión. Vamos a conocer también cuáles son las novedades que tiene para este 2024. ¿Cómo estás César? Bienvenido. Muchas gracias. Primero que todo saludar a la gente que nos está viendo. Agradecer la invitación. Sin duda para nosotros es un gusto poder estar acá y compartir esta tremenda actividad que tenemos. Tenemos particularmente esta actividad que te comento de la fiesta de la lana que en su tercera versión se celebra en Pelarco. Esta tremenda fiesta que quiere invitar a toda la gente de la región. Vamos a ir conociendo un poco en profundidad respecto a lo que tiene preparada esta versión. Pero cuéntanos cómo nace la idea de crear esta fiesta que podemos llamarla costumbrista. Porque trata de rescatar algo que es propio de la comuna. Claro, una fiesta costumbrista que nace de la necesidad de un grupo de mujeres tejedoras. Entendiendo que también la región trabaja también con mujeres tejedoras. Existe el interés y la lana no solamente a la región del Maule se le atribuye, sino que a todo Chile. Que, digamos, particularmente también al sur de Chile se le atribuye, digamos, el amor por la lana. Pero entendiendo que en nuestra comuna existían grupos de tejedoras. El Tricota, Mujer Rural, Copalia. Se decidió hacer este encuentro que como primera versión nació como un encuentro comunal. Donde invitamos una que otra artesana de San Rafael. Y esta fiesta fue tomando fuerza, entendiendo que también la riqueza patrimonial que tiene la lana. En su segunda versión ya creció de manera significativa. Invitando a artesanas de la región. Y ya, bueno, en nuestra tercera versión ya no solamente tenemos artesanas de la región. Sino que también ya del país en esta tremenda fiesta. Que como te comento, el rescate que tiene es rescatar algo tan chileno. Algo tan propio. Algo tan folclórico. Algo tan campesino como es la lana. Entendiendo que en muchas zonas rurales se celebran actividades como por ejemplo la fiesta de la esquila. Que en Pelarco se hace el mes de noviembre. La fiesta de la esquila en el sector precordillerano de Pelarco. El Ligüeno se desarrolla la fiesta de la esquila en noviembre. Donde se esquila en la oveja. Es como la antesala. Podríamos ya pensando. Es como la antesala, claro. Es como la antesala, la fiesta de la esquila. Entonces esto permite que ya después cuando comience el frío estamos con esta fiesta. Cuando ya la lana, digo, ya está preparada. Ya está, digamos, teñida. Y ya está, digamos, entregada para su elaboración. Ya lo que es a principio de año ya estamos. Las tejedoras ya tienen todos sus productos. Y no solamente, como te digo, hay accesorios en lana que son, digamos, gorros, bufandas. Sino que también hay almohadas. Bueno, las frazadas que también son muy cotizadas. Las frazadas de lana. Y lo bueno que tienen es que tú se lo puedes comprar a un proveedor directo. No es necesario, digamos, no hay intermediario. Todas estas frazadas no se las vas a comprar a un, digamos, hay un intermediario en una tienda. Sino que es un proveedor directo. Lana 100% natural, digo, de ovejas. Que podrán encontrar, no te digo frazadas, sino que también bufandas, gorros. Y un montón de accesorios más que pueden encontrar en esta fiesta. También comentarte que no solamente reunimos artesanas en lana, también en esta versión. Sino que también van artesanos en madera, gastronómicos, por ejemplo, van algunos artesanos en vino. Y es de toda la región del Maule. Y de toda la región del Maule. Es una fiesta abierta. Por eso también la importancia y agradezco el espacio que me hayan permitido estar acá. Para poder invitar a la gente, a los vecinos, no solamente de Pelarco que participen. Sino que también San Clemente, Talca, San Javier, Linares. Que participen en este tremendo panorama. Entendiendo que Pelarco está al ladito de Talca. 20 minutitos y podrá encontrar una tremenda actividad de carácter familiar. Que eso también es lo bueno y mencionar. La fiesta comienza a las 12 del día y termina a las 8 de la tarde. Entonces, es una fiesta que es... No se extiende tanto. Claro. Tienes la posibilidad de ir con tu familia. Puede ir un adulto mayor a participar. Pueden ir niños. Entendiendo que el horario es... Considerando también los fríos que están un poco... Un poco... Complicados. Las temperaturas más bajas. Claro. Están muy bajas las temperaturas. Entonces, lo bueno que es que nos permite que esta fiesta se pueda desarrollar en la tarde. César, respecto a esta fiesta. ¿Siempre se ha hecho en esta época? ¿Mayo, junio? ¿O ha ido cambiando de mes? No, particularmente mayo y junio se ha desarrollado la fiesta. Entendiendo que son cuando parte el frío. Y les permite también a las mujeres emprendedoras, tejedoras, tener sus productos en el tiempo. Yo creo que cuando es más cotizado un gorro de lana, yo creo que en este tiempo. La bufanda. La bufanda, los gorros, la bufanda, los guantes. Suéter, me imagino que también se puede. No, todo, todo, todo. Así que... Entonces, siempre se desarrolla en esta fecha. Claro, ahí tenemos que barajar el factor clima. Que el factor clima no es menor. Entendiendo que tenemos invierno y que el factor lluvia puede ahí empeorar el tema de la fiesta. Pero afortunadamente para este fin de semana se espera un poco nublado. Pero igual va a haber un sol. Esta fiesta es de dos días. Primero y segundo. ¿Siempre ha sido dos días o este año es excepcional que se lleva a cabo? No, el primer año fueron tres días. Viernes, sábado y domingo. Comenzó con antelaciones. No, y tuvimos artistas de carácter regional. Que tuvimos, bueno, a Flor Maulina. Tuvimos a María Chistalca en la primera versión. Lo que fue la segunda versión tuvimos a Paula Rivas. Que hoy en día es la reina de la música tropical. Y en esta tercera versión particularmente tiene un enfoque de música tropical ranchera. Para que ustedes también vayan. Porque entendemos que la zona de la región del Maule le encanta la música tropical ranchera. Son cuatro artistas, entre artistas y agrupaciones invitadas. Claro, tenemos, por ejemplo, comentarte el llanero de Ñuble. Que hoy en día está, digamos, en su apogeo. Va a estar presentándose de manera gratuita. Alexia Lillo y su banda también. Que es la reina de los corridos, Alexia Lillo. Va a estar también. Tenemos también al Pollo Fuentes con la nueva ola. Para quien quiera ir a escuchar al Pollo Fuentes. Que sabemos que también es un artista querido. Y tiene su séquito también de mujeres. Que lo sigue en su trayectoria. Y muy querido el Pollo Fuentes. Que se va a estar presentando también a las cuatro de la tarde. ¿Eso? ¿El sábado o el domingo? El sábado. El sábado o el Pollo Fuentes. El sábado el Pollo Fuentes se va a estar presentando a las cuatro de la tarde. Y lo bueno que también tiene que a las cuatro de la tarde, como te comentaba. Es un horario que puede ir una persona adulto mayor. Que quiera acompañarnos en la fiesta. Y no necesariamente el show se extienda, digamos, 10 de la noche, 11 de la noche. Considerando las bajas temperaturas. César, respecto, bueno, al ser una fiesta de artesanía. Siempre en este tipo de festividades. Está presente lo que es el rubro gastronómico. Comidas típicas. Así es. ¿También se va a contar con canellos? Como la fiesta parte a las 12 del día. Ahora, almuerzo. Claro, como la fiesta parte a las 12 del día. También tenemos la opción de almuerzo. También van a ver, bueno, lo que también están en estas fiestas. Que es la comida al paso. Lo tipo que tú puedes encontrar completos, papas fritas. Pero también van a ver algunas opciones más tradicionales. Para que esta fiesta no solamente tenga el fondo, digamos. Que es la lana, sino que también tenga, con todo el contenido de fiesta. Una fiesta tradicional, folclórica. Que como te comento, ya que hoy la región del Maul esta fiesta. Es parte de nuestra programación que desarrollamos durante el año. Que tenemos muchas actividades, digamos, en la Corporación Cultural. Entendiendo que también tenemos una orquesta de niños. La fiesta de la Virgen del Carmen. Que ustedes también yo creo que la deben conocer. Que es la fiesta religiosa más grande de la región del Maul. Y por qué no decirlo, la del Centro Sur. Que ya vamos a estar el 16 de julio con esa fiesta. Que son cuatro días en la comuna de Pelarco. Pero particularmente esta fiesta de la lana llegó para quedarse en la región. Y qué mejor que poder reunir a un grupo de mujeres. Como te comento, artesanas, emprendedoras. Cuando para muchas de ellas el tejer involucra un ingreso. Un ingreso que muchas de ellas también es un primer ingreso. Siendo ellas jefas de hogar a través de estos emprendimientos. Que son relacionados con la confección o con la elaboración de productos en lana. Esta fiesta, una consulta, nace de intención desde el municipio. O también de alguna agrupación existente en Pelarco de tejedoras. ¿Hay un trabajo ahí más comunado? ¿Propuestas desde algún gremio? Siempre el municipio está pesquisando las necesidades de lo que tiene la comunidad. En este caso, nuestro alcalde, don Bernardo Vázquez Bobadilla. Está siempre en contacto con la comunidad. Y también él, al sentir esta necesidad, y como te comentaba. De reunir a este grupo de tejedoras particularmente locales de la comuna de Pelarco. Se desarrolla esta fiesta. Al entender también que no solamente era una necesidad de la comuna. Sino que también involucraba tejedoras e interés. De estas tejedoras de San Rafael, digo San Clemente, Talca. Se extiende y se genera esta actividad ya más significativa. Con el apoyo del gobierno regional que también nos está apoyando. Y cómo no agradecer el apoyo que nos entrega el gobierno regional. Que también permite este encuentro que es de carácter regional. Cuéntanos respecto al público que se ha congregado en las versiones anteriores. Ya sea en dos días, tres días, como fue la primera versión. Llega público, me imagino, no tan solo de Pelarco. Sino de distintas comunas que están cercanas. O dentro de la región del mundo. Llega mucha gente de Talca. Mucha gente de Talca. San Clemente, San Rafael. Llegan porque la particularidad que tiene es que tú puedes encontrar productos de lana natural. Entonces tú puedes comprar lana natural. Eso es bueno. Porque lo bueno que también es que no solamente encuentras la lana que es sintética. Sino que la lana natural que está bien valorada y cotizada. Entonces una persona que quiera tejer o que esté haciendo el arte bueno de tejer ahora en este tiempo. Llega a un punto, llega a una feria donde va a encontrar más de 60 stands en lana. Diferentes tipos de lana, diferentes texturas. También puede encontrar materiales para telar. Entonces las diferentes gamas que tiene el tejido, digamos. No solamente nos quedamos con el palillo, sino que con toda la gama que puede dar el tejido. Con los telares. Y con sin fin puntos también. Con el vellón, por ejemplo, también. Que se hacen, digamos, figuras en vellón. Artesanía en vellón. Que eso también permite que la gente pueda consumir. Ahí mira, estamos revisando unas imágenes del año pasado. La fiesta de la lana. Estuvieron cantoras, folclor, digo, más de 60. No, el año pasado, bueno, fueron como 50 expositoras de la región. Ahí está, bueno, Paula Rivas que se presentó. Y nada, 60 expositoras de lana. Hay harto de amigrumis también, que son esta técnica de personajes como peluches hechos en lana. Claro. Que también están como en su pique. Y que tengan la posibilidad, claro, de Quenteja, de poder presentar sus diferentes productos. La artesanía y también los accesorios. Y también lo que tú mencionas, estos tipos también de demonitos que se hacen. Y hay un sinfín, hay un mundo de elaboración, previamente, en lana. Y no estaba rescatado principalmente en la región. En la región no había una fiesta de la lana. En Santiago se desarrolla. Se suele asociar harto la lana o los productos de lana más al sur. En Chiloé, por ejemplo, más al sur de nuestro país. Claro. En Temuco. Claro, claro. Qué bueno, qué bueno que al menos acá, por parte de un municipio, de una comuna, también se trate de rescatar ellos acá dentro de lo que es el Maule. Claro. Particularmente en Santiago existía, que lleva como el mismo periodo que nosotros, nosotros somos la fiesta de la lana. Es como algo de la lana también, que se desarrolló en el Monte Carmelo, en el Centro Cultural. Yo tuve la posibilidad de visitarla, pero nuestra fiesta, nada que envidiarle a esa actividad. Porque nosotros reunimos, como te comento, más de 60 expositoras en lana. Vienen de Cauquén, Espeyú, y lo bueno que tiene eso es que es una fiesta abierta, sin cobro para las mujeres emprendedoras. No se les cobra, digamos, el piso por un stand, sino que tienen la posibilidad de exhibir y reunirse, que más allá de lo que tenga, que el panorama que es para el visitante, para el turista que pueda, digamos, visitar la comuna de Pelarco. Lo bueno es que también nosotros podamos reunirla, podamos reunirla y entendiendo que es un producto rico y que existe interés, digamos, de la comunidad, de las artesanas, de las emprendedoras, y no solamente ligado a Chiloé, sino que a la zona centro también existe, bueno, el interés por este producto tan noble que es la lana, como te comento. César, este evento se lleva a cabo, bueno, de manera gratuita, tú ya lo mencionabas, en el lugar que es la Plaza de Armas de Pelarco. La Plaza de Pelarco, que también tiene toda esta onda súper bonita, colonial, que también los invitamos a que la visiten. Tenemos, bueno, nuestro Templo San José, que es Monumento Nacional, nombrado el año 2022. En este momento está cerrado por, bueno, por reconstrucción, post-terremoto, digamos, 2010, y digamos, es del 1700 el templo, entonces, ya el tiempo ha dejado sus huellas, pero el templo está ahí, hermoso, iluminado. Bueno, nuestra municipalidad, nuestro centro cultural, nuestro centro cívico, tiene este aire colonial, que también es muy propio de nuestras comunas de la región del Maule. Así que también la gente puede encontrar un panorama. Y queda poca arquitectura, además, en la región, producto de los consecutivos terremotos, muchas de ellas. Claro, y la modernización también necesaria, que también es, pero también el visitar Pelarco, puede encontrar una comuna donde también está la Media Luna, Bonifacio Correa, que también es una Media Luna muy destacada, la municipalidad, como te explico, el templo. Así que es un panorama para que la gente nos pueda acompañar con gusto. Coméntanos también, claro, estamos en esa línea, las bondades turísticas que tiene Pelarco también, porque, por lo general, las personas suelen elegir destinos turísticos muchas veces fuera de la región, más al sur, y muchas veces no están al tanto de algunos sitios arquitectónicos, si es que les gusta, por supuesto, la historia de ciertos lugares que aún van preservándose acá en la zona. Sí, ahora este fin de semana se desarrolló el fin de semana, bueno, del Día del Patrimonio. Estuvieron muchos espacios abiertos a lo largo de la región, entonces eso da cuenta de la importancia y del gran valor patrimonial que tenemos cultural en nuestra región, y particularmente en nuestra comuna de Pelarco hay diferentes alojamientos, el ecoturismo está muy desarrollado también, está muy de moda el ecoturismo, tenemos el trekking, donde ustedes pueden, la naturaleza, la vía campestre, está muy valorada hoy en día por los turistas de poder desarrollar esa experiencia. Contamos con hotelería, contamos con diferentes espacios donde ustedes puedan pasar y vivir la experiencia en la vía, digamos, de un día campestre. Hay trekking, tenemos un trekking arqueológico con unas piedras cuadradas, sin fin también gastronomía, productos que ustedes también, bueno, San Javier, Linares, también la región es bien rico en gastronomía, en quesos frescos, lana, en miel, que hay que darle la importancia a eso, porque más allá de lo rico y cultural y patrimonial, para muchas personas también es un ingreso y que les permite, bueno, el desarrollarse, digamos. Ahora, ese respecto a próximas actividades, ya sea en lo que queda de otoño, invierno, ya vamos a entrar pronto a esa estación del año, y pensando ya para la época de primavera, verano, ¿se está trabajando ya en próximos eventos para la comuna de esta misma línea costumbrista? Mira, la fiesta, como te comento, la fiesta de la Virgen del Carmen es la que se viene ahora, que es el 16, que es 14, 15, 16 de julio. Viernes, sábado y domingo, me imagino. Sábado, es que cae martes el 16, el feriado, entonces es como sábado, domingo, lunes y martes. Ah, perfecto. Es una actividad que va a durar cuatro días, tenemos tremendos artistas que ya se están barajando, por supuesto no lo puedo confirmar yo, porque lo tiene que confirmar mi querido alcalde, pero es una fiesta que sin duda atrae a toda la región del Maule, una fiesta de carácter folclórico, religioso, donde a nuestra Carmelita, digamos, se rinde a nuestra Carmelita con una procesión. Es un panorama que para alguien que viene de fuera, lo vive, lo disfruta y lo goza, porque entiende lo cultural, lo patrimonial que tiene esta actividad. Esto es el 16, bueno, todo es el fin de semana del 16 de julio, así que desde ya invitados ahí pueden encontrar el pueblo movilizado con la Virgen del Carmen. Debe llegar varias personas de distintas comunas, no porque finalmente es una festividad religiosa. Sí, y también lo que tiene también que hay mucho comercio, hay mucho también cocina tradicional chilena, entonces para la gente es un panorama. Eso es lo que es el 16 de julio, que es la fiesta más importante, digamos, de lo que es el año para nuestra comuna en Pelarco. Ya después tenemos lo que es actividades que tienen que ver netamente con actividades para la comuna, que son Día del Niño, y posteriormente también invitamos desde ya a nuestros vecinos de todas las comunas a que nos visiten en nuestra semana en la chilenidad, que es una semana, un fiestas patria de QL. En septiembre. ¿Cierto? Bueno, un fiestas patria de QL, que bueno, para nosotros como los encargados que estamos ahí trabajando, no es muy bueno, no es muy rico. Claro. Porque tenemos que estar, digamos, la semana completa. Todo lo que es la logística previa también y luego posterior, sí. La gente lo disfruta, pero me imagino que una vez finalizada hay cierta satisfacción, ya cuando se termina todo el trabajo. Claro. Claro, y uno también tiene, digamos, el amor por lo que hace desde ese punto de vista. Uno lo hace con gusto y no sufre, más allá de lo que puede sentir. Sí duele un poco la guata, uno dice, oh, una semana viene semana la chilenidad, ¿para qué? Vamos a decir una cosa por otra, pero también es una actividad que es significativa para nuestra comuna. Dura una semana, la semana de la chilenidad en Pelarco, y ya posterior tenemos el aniversario. Estamos todos los meses desarrollando actividades grandes, significativas. No solamente ahora con esto, con la fiesta de la lana. En febrero tuvimos el Chao Verano, que también es una actividad que llegó a quedarse en Pelarco. Tuvimos Noche de Brujas, Alanis Lagos, de manera gratuita. Los artistas también que se llevan siempre son con un fin e interés también a la zona, entendiendo que es una zona que le encanta y goza con la música ranchera, tropical ranchera, con los corridos. La idea también es ser una comuna que también proporcione de acuerdo al interés que también tienen los vecinos de nuestra comuna y los vecinos que están también a los lados, que también visiten nuestra comuna a través también de esa parrilla artística. César, ya como para ir concluyendo el espacio, cuéntelo a la gente redes sociales que tenga también como departamento de cultura para estar también al tanto de las próximas festividades que nos comentaste. Así es, invitarlos a que nos sigan. Corporación Cultural y de Turismo de Pelarco nos pueden encontrar en Facebook y nos pueden encontrar también en Instagram, arroba Cultura Pelarco y si quieren saber de información turística, arroba Pelarco Turismo. Muy fácil. En Instagram pongan Cultura Pelarco o Pelarco Turismo. Ahí cualquiera de las dos les sale la información. Nosotros mismos también contestamos los mensajes. Si hay también alguna feria que nosotros tengamos y sea del interés también de las personas que nos están viendo y quieran participar en nuestra feria, bienvenido sea. La idea es que también entre los emprendedores y los artesanos y la comuna nos estemos apoyando y generando espacios de habilitación laboral para la gente. Y lo último, la invitación entonces para este sábado y domingo, ya partiendo el sexto mes del año. Agradecer la invitación a ustedes por este espacio, por este tremendo espacio. Enviarles un saludo a toda la gente que nos está viendo y sin duda visítenos en esta fiesta de la lana 1 y 2 de junio en la Plaza de Pelarco. Una actividad gratuita, más de 60 emprendedores en lana, artesanos, comida tradicional. Un panorama gratuito que usted pueda disfrutar en Pelarco. Muchas gracias César Castro, coordinador cultural de la comuna de Pelarco, por compartir con nosotros esta mañana, haciendo la invitación a todo el público, tanto de San Javier, de Villalegre, de Linares, Quierbas Buenas, Talca por supuesto, en fin, los que se interesen, si necesitan una bufanda para abrigarse, calcetines de lana, me imagino que también van a tener de todo. Así que, fiesta de la lana este fin de semana en Pelarco. Nosotros, siendo ya las 11 en punto, vamos a un segundo corte comercial. Ya regresamos.